Un saludo en el nombre de Jesús y de María, queridos hermanos del canal Hija del Espíritu Santo. Vamos a comenzar este día con la mamita María, a pedirle que nos acompañe, que nos guíe, que nos cura con su precioso manto. Vamos a consagrar en este día a nuestra patria Colombia, la mamita María, que nos cubra con su precioso manto, que la libere y que la presente ante nuestro Señor Jesucristo, para que sea liberada de tantos flagelos, de tantas injusticias. Ven, la mamita María, y reina en Colombia. Que tu Hijo Jesús, nuestro Señor, reine en cada uno de nuestros corazones, para que la paz sea la reina. Pidámosle pues perdón a Dios por todos nuestros pecados, para que hagamos este santo rosario con total devoción y contemplando el misterio tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Me apesa, me apesa de todo corazón, porque con ellos hoy en día Dios ameno propongo primamente no volver a pecar. Yo confío que aportes bonita misericordia, me hagas de conceder perdón de mis culpas y me hagas de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar el día de hoy, Jueves Sacerdotal, donde vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas, vamos a pedir en el Santo Rosario, por Colombia, por Nicaragua, por la persecución que sufre la Iglesia Católica, para que se deseen las guerras y se hacen todas esas persecuciones. También vamos a pedir por la unidad de todas las familias del mundo entero, y a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por regalarnos este nuevo día, por darnos esta nueva oportunidad. Pidámosle que esta oportunidad del día de hoy que nos regalas, la sepamos aprovechar, que la hagamos al máximo, acompañados de Jesús y de María. El primer misterio luminoso que vamos a contemplar es el bautismo de Jesús en el Jordán. Contemplemos en esta casita a Jesús siendo bautizado, recibiendo la gracia del Espíritu Santo. Y dejámosle que nos dé su gracia, que nos muestre nuestro pecado, en qué estamos fallando, para corregirlo, y así agradarle en todo momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara en la madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados Libra en el fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente a la magnitud de tu infinita misa y correa El rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la reina celestial Espíritu Santo, iluminado y santificanos Oh Padre eterno, yo te ofrezco la más preciosa sangre de tu divino Hijo En todas las santas misas celebradas hoy alrededor del mundo por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio En especial por las más abandonadas Por la conversión de los pecadores, en especial por los más emprendidos Y por la unidad de las familias del mundo entero Por las peticiones que estamos pidiendo en este Santo Rosario Y por cada uno de ustedes Jesús mío, misericordia Por las benditas almas del purgatorio Jesús mío, misericordia Por las benditas almas del purgatorio Jesús mío, misericordia Por las benditas almas del purgatorio Que todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén El segundo misterio luminoso es la autorrevelación en las bodas de Cana Contemplemos en esa casita a Jesús en las bodas de Cana Cuando María le dice Dice ahí en el medio de las bodas Hagan lo que Él os diga Ya que se había acabado el vino Y entonces Jesús convirtió el agua en vino Mostrando su poder, mostrando su amor ¿Y qué nos dice María a nosotros? Hagan lo que Él os diga Y dámosle a Jesús que Hagamos lo que Jesús nos dice Que le agrademos en todo momento Que seamos un Evangelio viviente Que proclamemos el Evangelio por todo el mundo Como Él lo ha pedido Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Gracias Señor Tu voluntad a la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos madre nuestra Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdóname nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente a las maneras de tu infinita misericordia El rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos Oh Padre Eterno, yo te ofrezco la más preciosa sangre de tu Divino Hijo En todas las santas misas celebradas hoy alrededor del mundo Por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio En especial por las más abandonadas Por la conversión de los pecadores, en especial por los más enfermidos Por cada uno de ustedes y sus familias que están acá acompañándonos Para rezar este Santo Rosario Que el Señor los bendiga, los llene de toda su gracia Y por la Iglesia Católica Padre Jesús mío, misericordia Por las benditas almas del purgatorio Jesús mío, misericordia Por las benditas almas del purgatorio Dale Señor el descanso eterno Vire para ella la luz perpetua Que todas las almas de los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Queridos hermanos Los invito pues a dejar su petición A hacer su petición en este momento A dejar en los comentarios Para que sigamos orando por cada uno de nosotros No olvidemos que debemos repetir en todo momento Jesús en ti confío María acompáñanos El terreno misterio luminoso es la invitación al reino de Dios Contemplemos en esa casita a Jesús Haciendo esta invitación Fijámosle que nos dé la gracia De seguirlo con total devoción Y amarlo con un corazón limpio y puro Para aceptar la invitación Con toda dignidad Ven Señor y haznos dignos de ti Y que te reflejemos en todo momento Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Darlo sobre nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Amén María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona a nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleve al cielo a todas las almas Y socorro especialmente a las más necesitadas de ti, bendita misericordia El Rosario de María, Dios libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos Oh Padre Eterno, yo te ofrezco la más preciosa sangre de tu Divino Hijo En todas las santas misas celebradas hoy alrededor del mundo, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio En especial por las más abandonadas y por las intenciones de cada uno de nuestros seguidores en todas Nuestras redes sociales, Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram Jesús mío, misericordia Por las benditas almas del purgatorio Jesús mío, misericordia Por las benditas almas del purgatorio Jesús mío, misericordia Por las benditas almas del purgatorio Que todas las amantes de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén El cuarto misterio Es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo En esa casita contemplamos a Jesús transfigurado Dándonos todo su amor Digámosle que sea el Rey de nuestras vidas Que no nos abandone en ningún momento Y que corte las cadenas que atan nuestra vida para que seamos libres con Él Y siempre con Él en todo momento Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor, tu voluntad a la tierra como en el cielo Darnos hoy, no sepan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi Dios, perdona nuestros pecados, libra del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las armas, socorro especialmente a las malas necesitadas de tu vientre y misericordia. En Rosario de María, nos libre de tu mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oh Padre eterno, y tú eres con la más preciosa sangre de tu divino Hijo, en todas las altas misas celebradas hoy alrededor del mundo, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. En especial por las más abandonadas, por la convención de los pecadores, en especial por los más empernidos. Y por nuestra amada patria de Colombia, por las transcusiones que le suceden a nuestra amada patria de Colombia, a Nicaragua y al mundo entero. Jesús mío, misericordia, por las amadas del purgatorio. Jesús mío, misericordia, por las amadas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que todas las amadas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. El quinto misterio es la institución de la Eucaristía. Este misterio luminoso contemplamos, este hermoso regalo que Dios nos ha dado. Abélanos a su amado Hijo Jesucristo, a la que lo recibamos en el pan y el vino, en la Eucaristía, en cuerpo y alma. Déjamosle a Jesús por este hermoso sacrificio, por esa muestra de amor tan grande. Por venir a ser tan pequeño, en un pedazo de pan, para habitar en cada uno de nosotros. Déjamosle que nos perdone nuestras faltas. Que nos dé la valentía de no volverlo a ofender nunca más, para que seamos dignos de recibirlo en todo momento. Que Jesús siempre esté en nuestras vidas y que lo reflejemos en todo momento. Que digamos como el apóstol. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos sobre nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, libres del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia El Rosario de María nos libre de todo mal, la vemos noche y día a la Reina Celestial Espíritu Santo, iluminado y santificado Oh Padre Eterno, yo te ofrezco la más preciosa sangre de tu divino Hijo En todas las misas celebradas hoy alrededor del mundo Por el eterno descanso de las benditas almas del Purgatorio Y por las necesidades de cada uno de ustedes que están acá conectados Y los que seguirán escuchando este Santo Rosario Jesús mío misericordia Por las benditas almas del Purgatorio Por las benditas almas del Purgatorio Dale Señor el descanso eterno Dale Señor el descanso eterno Que todas las amas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Vamos a consagrar este día a Mamita María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en plena de infinidad afecto yo os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, la lengua, mi corazón, en una palabra de todo mi ser, la que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guárdame y defenderme como hija de posesión vuestra. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de ser mis tierras, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, en plena de María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que estamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darse la salve para pedirle a Mamita María, que nos acompañe en todo momento, y para pedir las indulgencias ganadas en este Santo Rosario. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de ser mis tierras, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, en plena de Dios. María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que estamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos a rezar este Santo Rosario, que Dios los bendiga, y nos vemos el día de mañana. Dulce Madre, no te alejes, tú viste de nosotros una parte, ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como ordena la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, los invito, pues, a seguir dejando su petición, a suscribirse a todas nuestras redes, y a compartir con todos para que lleguemos a más personas con el mensaje de Dios nuestro Señor. Dios los bendiga.